de Cristo y lo que es la instauración del milenio y el modo en que el Señor ha de tomar sacerdotes y levitas restaurando un sistema de sacrificios y un sacerdocio renovado. Vamos a abrir también la palabra del templo del milenio, lo que conocemos como el cuarto templo. Amén. Esta profecía de Ezequiel, el templo que ha de ser el templo del milenio y al mismo tiempo poder en oración encontrar mucho el templo del milenio está en relación a nosotros. Amén. Nosotros tenemos camino vivo y nuevo, camino abierto al lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que nos sabió Jesucristo a través del velo. Jesucristo es de su carne, como dice la escritura. Ya no hay más velo. Para nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo y los otros templos pasados siempre se han caracterizado y este, inclusive este tercer templo que se ha de construir, se ha de caracterizar por tener la separación del lugar santo con el lugar santísimo, el velo. Pero ya en el milenio, la dispensación del milenio, el cuarto templo, no ha de tener el velo. Ha de tener una completa comunicación entre el lugar santo y el lugar santísimo, mostrando que ya hay una completa comunión con Dios, un pleno conocimiento de Dios en la tierra. Amén. De lo cual ahora nosotros somos figura y sombra. Amén. Nosotros somos figura y sombra de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder en el milenio. Amén. 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 Cuando Él viene a poner orden aquí en la tierra y de este modo comprendemos lo que es el corazón.